¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visiones de esta jornada de jueves. Por supuesto, otoñal, primaveral, mucho calor, la verdad, realmente nuestra ciudad, pero un clima que se va a mantener hasta el fin de semana, donde se va a poder disfrutar seguramente de las bondades de nuestro departamento. Además, ya se anuncia para la próxima semana bajas temperaturas. Mucha información para compartir todo lo concerniente a lo que es el cierre de la comisión Pro-IMAE, a propósito, luego de la aprobación, mejor dicho, de la instalación de la extensión del IMAE del sanatorio americano de Montevideo, aquí en nuestro departamento. Además, una situación que se generó en las termas al de IMAE, a propósito de la falta de guardavías, una situación que atacaron, en este caso, la Gremial de Trabajadores de la Intendencia y Autoridades, justamente de la Comuna. Todo el deporte que se viene para el próximo domingo, con ya la confirmación de los árbitros para los partidos a nivel de la primera divisional A, como también de la primera divisional B. Y lo dejamos con los titulares en esta segunda edición de Salto Visión. Cierre de campaña. El grupo interinstitucional Pro-IMAE cerró su campaña al haberse alcanzado el objetivo, que era la autorización del Ministerio de Salud Pública para que Salto y la región cuente con un IMAE cardiológico. En cuanto a la campaña de firmas, se lograron más de 51.000 adhesiones. En defensa del agua. Este grupo, que está preocupado sobre la contaminación del agua y la explotación de hidrocarburos a través del sistema de fracking que se pretende realizar en esta zona del país. Esta noche en la Junta, destacados expositores estarán informando en la profundidad sobre el tema. Por sus hijos. Un hombre, padre de varios hijos, demanda a la justicia celeridad, ya que reclama que aquellos que están bajo el cuidado de la madre no estarían siendo asistidos como corresponde, ni a nivel educativo, ni a nivel sanitario. Deportes. El Salto Automóvil Club realizó el lanzamiento de su temporada 2017. La misma contará con importantes novedades. Además, la institución se suma a las actividades del Mayo Amarillo. Bien, señores, comenzamos con todo el desarrollo de las noticias que tenemos para compartir durante una hora de información a través de la pantalla de Canal 8. Les decimos que la Comisión Multisectorial Pro-IMAE para Litoral Oeste anunció la obtención de un total de 51.662 firmas de ciudadanos de todo el litoral que reafirmaron la intención popular de contar con un instituto médico altamente especializado, IMAE, en cardiología. Recordamos que la extensión de los servicios del sanatorio americano para salto fue aprobado por el Ministro de Salud Pública. El pasado 17 de abril. Carlos Airdaix, integrante de la Comisión Pro-IMAE. Esto nos decía en diálogo con Salto Visión. Como integrante de APC, pensamos que es histórico este acontecimiento por lo que significa y por lo que de alguna manera representa como un camino al pasado y un camino al futuro. al pasado porque estamos reverenciando a mucha gente que hoy de pronto ya no está y que ha empeñado su vida en cosas que Salto tiene hoy. y un camino al futuro porque estamos señalando en ese camino el destino del mejor salto. Sinceramente fue una campaña, como le decíamos, muy intensa, realmente muy intensa. El agradecimiento a todo el mundo, no queremos dar nombre porque nos vamos a equivocar, nos vamos a olvidar de años. Fueron más de 110 instituciones que estuvieron apoyando toda esta causa. Los partidos políticos que estuvieron siempre también junto a nosotros. Tuvimos que aprender una cantidad de cosas entre todos, como si nos conociéramos de toda la vida, nosotros comparábamos que éramos una gran familia y en las grandes familias hay problemas también, nosotros lo tuvimos. Hoy podemos decir que la tarea fue cumplida. Lo que nos queda ahora es esperar que la gente que tiene la responsabilidad, es decir, los médicos, las instituciones como la Sociedad Médico-Quirúrgica y en especial, el sanatorio americano que cumplan con lo que nos anunciaron, lo que nos prometieron. También agradecer en primer lugar a APC, un gracias enorme por haber liderado este proceso, un proceso que ya se ha dicho, ha sido muy fructífero, pero la templanza, el equilibrio, la seriedad, la responsabilidad que le imprimió APC a esta campaña sirvió de norte, un norte que dio su fruto. Por lo tanto, nos queda en nombre de todas las instituciones, el agradecimiento enorme a APC por liderar este proceso. Un gracias enorme a la región, porque salimos a visitar la región, a invitar a la región y al decir de muchos que terminaron aprobando esto, la regionalización de este movimiento fue una fortaleza. Por lo tanto, gracias a Bella Unión, a Gomensoro, a Brun, a la ciudad de Artigas, gracias a Chapicuy, a Quebracho, a Guichón, a la ciudad de Paisandú, gracias a Yung, gracias a Belén, a Constitución, a San Antonio, a todos los otros municipios de Salto y tantas otras pequeñas localidades que formaron sus comisiones, a las autoridades de todos esos lugares y a los anónimos de todas esas localidades que lograron un sinfín enorme de voluntades, de firmas para que esto llegue adelante. Sobre este mismo tema, la Comisión entregó más de 900 carpetas y el cierre en cuanto al número de firmas recibidas fue de 51.662. En este bloque hablan César Dacunda, Walter Martínez, Arturo Altuna y también el Intendente, el doctor Andrés Lima. Internamente para nosotros y para mí quedó demostrado que cuando la sociedad toma conciencia de la importancia de una situación, de un evento no hay barrera que lo detenga, no hay nada que nos detenga y creo que eso es la enseñanza principal que tuvimos de esto que tenemos que trabajar unidos y creo que debe ser una enseñanza para toda la sociedad, para Salto particularmente, de que tenemos que dejar de lado muchas veces situaciones personales y juntarnos porque juntos se logran los objetivos. Nosotros armamos mil carpetas porque lógicamente que las expectativas eran muy grandes, las ganas también eran muchas y armamos mil carpetas que fue una cantidad bastante importante y también con la colaboración de mucha gente que estuvo permanentemente en el local de la agropecuaria que nos dio gentilmente para el armado de esas carpetas. Nosotros nos planteamos, como le decía anteriormente, cuál era la cantidad y nos planteamos 50.000 firmas, que no era poca cosa, no es fácil llegar a 50.000 firmas, es mucha cantidad. Y tenemos el orgullo hoy de decir, de manifestarles a todos ustedes que el total de firmas recabadas es 51.662. Estamos de acuerdo en que como médicos tenemos que agradecer este gran esfuerzo que hizo toda la sociedad toda, que es para la propia sociedad, pero es depositándonos, un poco lo que dijo Juan José, depositando en nosotros la responsabilidad y nosotros tenemos que responder con la responsabilidad y con el compromiso ante este desafío. O sea que levantamos el guante y estamos seguros de que vamos a dar lo mejor de nosotros junto con la gente del sanatorio americano también para que esto funcione y funcione muy bien y sea... Creo que nosotros no tenemos bien la noción todavía de la importancia de tener esta extensión del IMAG de Can Salto. Creo que lo vamos a ir calibrando en el curso de los próximos años porque esto va a dinamizar, no solo la cardiología va a dinamizar toda la medicina, va a ser un centro de referencia. En una de las publicidades que todos los salteños escuchamos durante esta campaña, había una en particular que decía algo así como el IMAG es vida y realmente es vida porque de una u otra manera todos conocemos o pasamos por alguna experiencia vinculada a un infarto cardiovascular y realmente esta IMAG va a dar la posibilidad de que cuando ocurran situaciones como esta que ojalá sean las menos, pero que si suceden, que si ocurren, la atención va a ser inmediata. Vamos a tener el mejor equipo médico para de manera casi instantánea estar ahí al lado de este salteño o de quien vive, porque este es un IMAG para la región. Es para Artigas, es para Salto, es para Pechandú, es para Río Negro. Tenemos que sentirnos realmente orgullosos de lo que fue la respuesta de los salteños porque en tan poco tiempo 51.662 firmas realmente fue sorprendente. Estamos hablando de más de mil firmas por día. Bien, en otro orden de la información les decimos que en la mañana de hoy dirigentes de la Academia de Trabajadores de la Intendencia, nos referimos a ADOMS, donde rechazaron la decisión adoptada por la Directora de Turismo, María Noel Rodríguez, que se brinden los servicios, en este caso en Daimán, sin contar con la presencia de guardavías. Esto habría ocurrido en la jornada de ayer miércoles entre la hora 17.30 y 22 horas. Se rechaza este tipo de medidas por los trabajadores y por los usuarios. Ayer, entre la hora 17 y la hora 22.30, las termas del Daimán funcionaron sin servicio de guardavías. Cuestión que fue una decisión de la Dirección de Turismo, a la cual nosotros obviamente rechazamos. Nos preocupa y nos ponemos en alerta. No solamente por el retroceso que eso genera al planteamiento constante que hemos venido haciendo los guardavías a través del Sindicato de ADEON, de cómo mejorar las condiciones de trabajo, pero con el fin de también mejorar el servicio y brindar un servicio de calidad y que estas clases de decisiones obviamente van a contrapelo de esas reivindicaciones que venimos realizando los trabajadores. Pero también nos preocupa el grado en el cual se expone al resto de los funcionarios de Termas del Daimán, los cuales tuvieron que de cierta manera hacerse cargo de situaciones muy complicadas, muy complejas y que entendemos, de ninguna manera se puede sentar el precedente de que situaciones como estas pasan y no se atienden o no se entienden que son realmente muy complicadas y graves para la Intendencia de Salto. Los guardavías entendemos que nuestra profesión, al igual que el resto de las profesiones y de las tareas que se realizan en la Intendencia de Salto, es más que importante para la comunidad y entendemos que acá nada más ni nada menos se está jugando con vida humana. Por lo tanto, rechazamos la decisión de la directora de Turismo, que en el día de ayer resolvió, asesorada por el área de Jurídica, porque es lo que nos han informado, de dejar funcionando el servicio de Termas sin personal guardavidas, exponiendo seriamente la integridad física de los usuarios, de los turistas, que concurrieron en el día de ayer por una falta de coordinación, por una falta de previsión y por una falta de atención a los problemas que hemos venido denunciando una y otra vez desde el sindicato y con los compañeros guardavidas al gobierno departamental, puntualmente con la falta de condiciones de trabajo y la falta de personal guardavidas para cumplir y cubrir cómo realmente se necesita un servicio de guardavidas que es fundamental para el área de turismo. Desde el sindicato de ADEON se venía alertando a través de los compañeros guardavidas que en cualquier momento podía surgir una situación de esta característica por la plantilla reducida que hoy tenemos de funcionario guardavidas en ese lugar de trabajo. Sobre este mismo tema y a propósito de las declaraciones del presidente de la Gremial de Trabajadores Comunales de ADEON, en este caso nos referimos a Juan Carlos Gómez, Salto Visión abordó la palabra de la titular del área de turismo de la comuna, nos referimos a Manía Noel Rodríguez, quien esto nos decía. Sí, efectivamente, los guardavidas están realizando un curso de capacitación del Instituto Superior de Educación Física, es un curso universitario del cual la Intendencia de Salto se hace cargo de los costos económicos del mismo y hay una exigencia por parte de los docentes que son universitarios, un curso del 80% de asistencia al curso. Y bueno, ayer se dio una situación particular en el sentido de que hay un compromiso por parte de la administración y de la universidad en que las clases teóricas se dictan lunes y martes y bueno, por el feriado del primero de mayo se corrieron para el miércoles, generando para el servicio de termas del Daimán un déficit a la hora de tener funcionarios disponibles, dado que la mayoría de ellos estaban así estendo a clase. Eso se pudo subsanar, el termas del Daimán permaneció abierta, uno de los guardavidas hizo la guardia correspondiente y bueno, después se apeló a funcionarios municipales del servicio de termas del Daimán, alguno que ya había sido guardavidas, que estuvo en la vigilancia y en la información de los turistas. ¿Algo fue además que faltó comunicación entre la dirección de turismo y los guardavidas? No, nosotros en este momento, por también razones de fuerza mayor, el encargado de guardavidas, Oscar Galeano de Termas del Daimán, se encuentra en una licencia médica que eso hace que haya algunas dificultades a la hora de organizar el servicio, pero estamos en contacto permanente, en este caso está cumpliendo la encargatura del guardavidas Mario de Régibus, con el cual me comuniqué durante el día de ayer en varias oportunidades para justamente tratar de solucionar el tema. Se habló de falta de personal en Daimán y también en la NAPE. Nosotros en termas del Daimán tenemos 16 funcionarios guardavidas, con los cuales cumpliríamos el servicio en condiciones normales. No hay problema, entonces en cuanto a que no se vuelva a ocurrir esta situación. No hay inconvenientes, por supuesto que la administración está teniendo la flexibilización por el hecho de que se está dictando este curso, que es un curso que para nosotros es importante porque lleva a la profesionalización del sector guardavidas, de funcionarios de muchos años de carrera que no estaban titulados y que de alguna manera no podían acceder a la universidad por no tener bachillerato completo. Este curso permite que por ser guardavidas con experiencia y en actividad puedan asistir a clase. Es un curso de 8 meses, por lo tanto durante los 8 meses se va a tener que dar un esfuerzo tanto de la administración como de los propios trabajadores. Muy bien señores, antes de compartir la primera pausa hablamos de remates y de eso se trata justamente. Alfredo Berreta remata el próximo viernes en Brasil 12.59 en Train Bernisi y Luis Alberto de Herrera viernes 5 a las 19 horas. 250 lotes, todo para ver. Todos los gustos, en este caso todo el mobiliario, toda la decoración, todos los útiles, todo el alajamiento, 20 orquídeas, no se quede sin verlo completísimo, variado. Encontrará una casa completa de agradable estilo, todo en excelente estado de conservación. Por más información, por fotos y lotes, en www.alfredoverreta.com exhibición abierta. Y además, ese mismo viernes, a partir de la hora 22, con base acorde a su tasación, ofreceremos este excelente inmueble listo para habitar con todas las comodidades. Informes en Brasil 12.59 o a los teléfonos 473-2722 o al celular 099-738-889. A toda hora, como siempre, sin base, sin reserva y al mejor postor en Brasil 12.59. El próximo viernes, a partir de la hora 19, liquidación total, oportunidad de negocio. Alfredo Berreta remata entonces el próximo viernes en Brasil 12.59. La pausa y más información para compartir aquí en Salto Visión. Ya venimos. Comienza una nueva temporada y siglo XXI FM presenta su programación estelar. Pablo Silva, cada mañana te presenta Power, de 8 a 12 horas. Víctor Hugo Solís, su estilo único. El número uno del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central, de 12 a 15 horas. Orlando Petinati se sube a la siglo para presentar Malos Pensamientos, de 15 a 19 horas. Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos. Te acordás, de 19 a 21 horas. Daniel Jorge presenta Los ojos de la noche, de 21 a 23 horas. En este 2017, siglo XXI FM. Es tu radio. Es tu radio, siempre juntos. Ya sabés que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente, ya que más del 70% del cerebro es agua? Por eso, tomar Vitale es una buena idea. Tomá Vitale, una buena idea. Nuevos abonados de Cablevisión Salto, por solo 665 pesos por mes, con HD incluido y más de 100 señales. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Encontrá el mejor regalo para mamá en motociclo. Pagando con tarjetas de crédito de Banco República. Todo motociclo con hasta 20% de descuento y hasta en 12 cuotas en pesos sin recargo. Por ejemplo, caminador Winner en 12 cuotas de 669 pesos. Celular Samsung Galaxy J5 en 12 cuotas de 599 pesos. En todos los locales motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2-907-1000. ¡Motociclo! Nadie más grande, nadie más cerca. ¿Mi piel? ¿De verdad ya se me nota? Es porque cambié la nueva crema de Garnier. Es 3 en 1. La podés usar de día para proteger. De noche para nutrir mientras la piel descansa. Y como mascarilla intensiva una vez por semana. Más que hidratar, nutre tu piel. Con antioxidantes y aloe vera. Sin sensación grasosa. El precio es lo mejor. ¿Querés más? Probá los nuevos hidratantes 3 en 1 de Garnier Skin Active. Disfruta un gran sabor a Coca-Cola. Cero azúcares. El programa deportivo con más historia. Todos los deportes. Están en la. Deportes en el 8. Domingos, 19 horas. Por Canal 8, Televisora Salto Grande. Con la mayor cobertura en el Departamento de Salto. Ferretería y Barraca Jorge. Pinturas, aberturas en aluminio. Y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge. Avenida Barbieri, esquina Juncal. Y Avenida Solari, esquina Boicoá. Bien, señores. Seguimos aquí en Salto Visión para compartir una hora de información. Pero antes, les comentamos que se viene el Día de la Madre. Un día muy especial. Por supuesto, muchas promociones. Y ni hablar la que les sugiere Multiahorro. Y es por eso que, como mamá es una fuera de serie, en Multiahorro Hogar crearon la promo que ella se merece para este Día de la Madre. Comprando los productos adheridos. Participás de un premio espectacular. Un LED Samsung Ultra HD de 50 pulgadas. Con un Home Theater Full HD. Más un año de Erect TV gratis. Para ver todas las series y películas que quiera. Imaginate si además de un hermoso regalo, le das esta sorpresa. Además, con tarjeta de crédito Santander, tenés hasta un 25% de descuento. Y hasta 18 cuotas sin recargo en dólares. Y 12 cuotas sin recargo en pesos, en ofertas increíbles. Como por ejemplo, esta. Refrigerador Electrolux. Con tarjeta Santander, 269 dólares. Podés encontrar estas y otras ofertas en los locales Multiahorro Hogar de todo el país. O en multiahorrohogar.com.uy Multiahorro Hogar Vivi Mejor. Ahora sí, continuamos con más información aquí en Saltovisión. Le decimos ahora que esta noche, a partir de las 20 horas, en la Junta Departamental, se recibirá al grupo de salteños en defensa del agua. Expondrán Adriana Carvajal Conti, un ingeniero de salto que trabaja en Israel. Y fue un especialista, y es, mejor dicho, un especialista proveniente de Montevideo. Se invita a la población en general a seguir de cerca esta jornada, en donde se habrá de profundizar en el tema. En la Junta hay una comisión que viene trabajando en el tema y es multipartidaria. María Los Ángeles Márquez y Minelvina Pereira, esto nos decían. Este es un grupo que tiene cortos meses de vida, pero una tarea muy intensa, ya que tiene una gran preocupación por la contaminación del acuífero guaraní, sobre todo a partir de las técnicas de exploración y de perforación y explotación de hidrocarburos en nuestro departamento. Recordemos que nuestro departamento consta con un decreto, el 6.820 del año 2015, que prohíbe la técnica del fracking, específicamente en todo el territorio departamental. Y a pesar de ello, ya hay contrato firmado en TRANCAP y empresas extranjeras para realizar exploración y perforación. Por lo tanto, este grupo está trabajando intensamente en estos temas y el día jueves en la Junta Departamental, al recibirlos, vamos a tener exposiciones de especialistas sobre el tema. Va a estar Roberto Ochandio, que es un destacado ingeniero en minería de Chubut, Argentina, y el señor Víctor Bacheta, que es un periodista de investigación en temas ambientales de aquí del Uruguay. También van a exponer algunos miembros de la Comisión Salteños en Defensa del Agua, así que los invitamos a todos a informarse sobre este tema, que nosotros entendemos que hay poca información y es muy necesaria, sobre todo para cuidar nuestro ambiente y cuidar nuestras aguas. Y es un tema del cual estamos muy preocupados. Hace mucho tiempo, si ven, es apolítico el grupo, hace mucho tiempo que se empezó a trabajar en el tema a nivel político. No se ha informado a la población, más bien ha habido una campaña de desinformación. Cuando se hizo la prospección sísmica, que es la búsqueda de hidrocarburos, acá en Salto, iban a pasar las máquinas en Concordia, y los argentinos ambientalistas, no solamente de Concordia, sino la asamblea ambientalista de Concordia, sino la gente de Colón, de Gualebaichú, todos estuvieron tratando de impedir la entrada. Nosotros sabemos que impedir la entrada es imposible, pero ellos hicieron lo posible para tratar de que, por lo menos retardar la entrada de las máquinas. Y acá en Uruguay no se sabía nada. Sobre este mismo tema, el asesor legal justamente es el doctor José Luis Camejo y el representante del Partido Independiente. Referimos a Jóver Rosas, también nos aportaban detalles a propósito de la reunión que se va a celebrar en la noche de hoy. Por suerte acá en Salto, Mónica Silva y una cantidad de gente ha trabajado sobre el tema y se ha logrado legislar, tener el decreto 6820 del 2015, en el cual prohíbe la técnica del fracking tanto en la exploración como en la explotación para todo el departamento. Ahora nos encontramos con ciertas barreras, es cómo se controla eso. Y un derecho que no se puede aplicar, que no se puede controlar, termina siendo letra muerta. Entonces la preocupación de este grupo justamente es insistir con el control y poder estar antes previendo lo que pueda pasar y no llegar después que el daño esté causado. Cuando ellos me preguntan, evidentemente todo proceso judicial tiene un costo, entonces nosotros le propusimos ir a la Junta Departamental y que sea la Junta Departamental como órgano legislativo y como órgano representativo de los ciudadanos, quienes llevan adelante los pedidos de información, que son fundamentales, como lo nombraba la Edil Márquez, en cuanto a ver en qué condiciones está el contrato, también medidas cautelares que se puedan tomar, como por ejemplo también medidas preparatorias como una inspección ocular, ver cómo se está trabajando, tener veedores y estar controlando, porque después que el daño se causa ya va a ser irreparable. ¿Para qué vamos a volver de vuelta a hacer otra perforación más si ya sabemos que no es rentable? Entonces hay otro tipo de intereses que generalmente se trata de esconder. El otro día leía yo, por ejemplo, en la prensa de Montevideo, el señor director de la Dinama dijo, sí, las fuerzas sociales presentaron algún recurso porque estaban muy molestos, pero ya fue solucionado. Se están haciendo cosas muy por debajo para que la mayoría de la gente carezca de noticias y bueno, lo que se ignora no le temo, pero los que estamos cada vez más informados y cada vez vemos, y vemos lo que pasa en la Argentina con las aguas contaminadas, cada vez mayor cantidad de poblaciones se quedan sin agua, entonces algo tenemos que hacer y el momento creo que es ahora. Bien, en otro orden de la información le decimos que un hombre está haciendo huelga de hambre frente a las oficinas públicas justamente y está llevando adelante una huelga de hambre como reclamo ante la justicia. Se trata de José Martínez, quien tiene varios hijos, algunos de ellos están con él y otros con la madre, y es precisamente esto lo que reclama, que la madre los atienda como corresponde. Porque hace tiempo, hace dos años que ando peleando por el derecho de mi niño, nada más, me tiene cansado ya la fuerza de este tercer turno. ¿Qué es lo que pasa con sus hijos? Puedo andar de cualquier lado, pero no puedo ir a una escuela, la pareja de Rafael Alce no quiere que vaya a la escuela, no quiere que vaya a un médico, no quiere que vaya a un lado, no quiere, no quiere. Yo fui a una escuela y me pegó un piñazo ante una maestra, ¿Quién le pegó? El esposo, el madido de la madre, el esposo que tiene la madre de Ulises Nuevo. ¿De sus hijos? Sí, sí, la policía sabe, era amigo, no le dijeron nada porque era amigo de él. Me dejaron sangre, menos mal que me llevaron, me dejaron tirar a media cuadra del hospital, porque yo fui con otros niños que, yo tengo tres niños en mi carro, que son especiales, dos son especiales, y de otros dos, tres no tienen la madre. Yo hace un año que estoy peleando para que lleven al hospital a la niña. La madre no lleva, recién ahora la llevan porque quieren cobrar pensión. No, la llevan a la escuela, tiene falta en pilas. Yo voy, la doctora ya sabe cuántas faltas, yo voy leinado, leinado, no quiere saber nada. ¿Cuál es el problema que tienen sus hijos? ¿Eh? ¿Cuál es el problema que tienen sus hijos? La niña, la chiquita que tiene tres años, que no habla apenas empezó a caminar ella, pobrecito. Yo quiero llevar a los médicos, él dice que están con el control, pero yo ando peleando con ellos, estoy cansado ya. ¿Cuánto que está aquí? ¿Eh? ¿Hace cuánto? Mañana, de hoy a mañana, a las 7 de la mañana, voy a seguir hasta que estoy cansado ya. ¿Y ha hecho alguna gestión? ¿Qué le han dicho? Y la gestión, sí, que la jueza hace 130 días, le da 60 días más para que le presente los papeles, otros 30 días más para que le lleve los papeles. Ahora van 130 días, la madre no presenta los papeles que la jueza le dice, de la salud, de la escuela. Estoy cansado ya, amigo, estoy cansado ya. Estoy cansado y que yo mismo les traigo los papeles, que no, ni un papel les entregó. Yo les traigo los papeles. La salud pública no les entregó. Yo les traigo los papeles. Yo tengo una buena abogada que me ayuda, de un marido de Javier. Yo fui una vez a ir a oficiar oficio y me trataron de sucio. Entonces, no voy más. Yo tengo una abogada que me ayudó, que me ayuda, de un marido de Javier. ¿Ustedes de qué barrio de esa, qué escuela van sus hijos? ¿Eh? ¿Ustedes de qué barrio de esa, qué escuela van sus hijos? Mi nena van a Cijadín 124, que tiene falta en pila. Y Valentino Martínez tiene, va a la escuela 9, frente ahí. Ya en este, en este, en este pueblo ya tiene 11 faltas, 11 faltas ya tiene en la escuela. Sin, sin, sin nada. Pero no puedo, no puedo, porque, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a ser el ejemplo de la policía que una bala arregla todo. ¿Qué hacen la policía? Que una bala arreglo todo. Entonces, yo no voy a ser el ejemplo, me voy a seguir el ejemplo de hecho. Voy a ir a la policía y te tratan de 6, 5, te tratan. Sobre este tema, justamente hace dos días que esta persona está así afuera del Palacio de Oficinas Públicas con esta huelga de hambre. Antes de compartir la segunda pausa, aquí en Saltovisión, reiteramos la oferta de remate que se viene para este próximo viernes. Alfredo Berreta, justamente en Brasil, 12.59 entre Invernisi y Luis Alberto Herrera a partir de la hora 19. 250 lotes para todos los gustos, todo el mobiliario, salva escaleras, toda la decoración, todos los útiles, todo el alajamiento. 20 orquídeas, herramientas de manos, cañas y riles, estanterías, no sé qué, sin verlo, completísimo, variado. Encontrará una casa completa de agradable estilo, todo en excelente estado de conservación. por fotos y lotes en www.alfredoberreta.com exhibición abierta. Y además, ese mismo día, a partir de la hora 22, con base acorde a su tasación, ofreceremos este excelente inmueble listo para habitar con todas las comodidades. Por informes, en Brasil, justamente 12.59 o a los teléfonos 473-20722 o al número celular 099-738-8889 a toda hora, como siempre, sin base, sin reserva y el mejor postor en Brasil, 12.59 el próximo viernes a partir de la hora 19, liquidación total y oportunidad de negocio junto con Alfredo Berreta. La pausa y más información para compartir aquí en Salto Visión llega todo el deporte. Ya venimos. Comienza una nueva temporada y Siglo 21 FM presenta su programación estelar. Pablo Silva cada mañana te presenta Power de 8 a 12 horas. Víctor Hugo Solís su estilo único. El número 1 del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central de 12 a 15 horas. Orlando Petinati se sube a la Siglo para presentar Malos Pensamientos de 15 a 19 horas. Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos. Te acordás de 19 a 21 horas. Daniel Jorge presenta Los Ojos de la Noche de 21 a 23 horas. En este 2017 Siglo 21 FM es tu radio siempre juntos. Las mañanas de salto se viven en Canal 8 1 a la mañana. Entrevistas, actualidad y todo lo que necesitas para empezar a informarte. De lunes a viernes 11 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el departamento de Salto. Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto por solo 665 pesos por mes con HD incluido y más de 100 señales. Cablevisión Salto HD El cable de los salteños. La Rañaga 37 teléfono 473 34550 Mi piel ¿De verdad ya se me nota? Es porque cambié la nueva crema de Garnier que es 3 en 1. La podés usar de día para proteger, de noche mientras la piel descansa y como mascarilla intensiva una vez por semana. Hidrata y aclara tu piel con antioxidante limón y manzanilla. Buenísimo para aclarar. Y el precio es lo mejor. Proba los nuevos hidratantes 3 en 1 de Garnier Skin Active. Todo pelo extremadamente dañado tiene una historia para contar. Un alisado te irrita todo. Yo me ponía una toalla en la cara y un ventilador adelante. Para daños extremos del cabello nuevo DAP Recuperación Extrema Recupera e inmuniza contra futuros daños. Nuestra agua es alustación las sierras de minas y hoy día es toda una leyenda que acompaña a las familias. Nos identifica es toda una tradición y es del pueblo uruguayo esta gran celebración. Sale un sentimiento que se va en el alma la gana del pulmón la gana uruguaya me llena de orgullo y felicidad que un agua tan pura nazca en Uruguay. Son 125 pocos de naturaleza de nuestra agua salubó y toda su pureza. Salus 125 años de una leyenda que construimos entre todos. Festejemos con la edición limitada creada por artistas uruguayos. Porto Servicios y Centro Car se unen para crear el primer centro automotriz y seguir ofreciendo servicios de excelencia. visítenos en RAPO 540 Ciudad de Salto y conozca más beneficios. Salto Bien señores abrimos el espacio deportivo aquí en Salto Visiones ya se conocen los árbitros para el fin de semana de la quinta fecha del fútbol salteño a nivel de primera como lo decíamos en Salto Nuevo y Saladero va a estar arbitrando José Gabriel de los Santos ese partido el mejor partido de la fecha hablamos en Universitario y Nacional primero y segundo o uno de los primeros en todo caso porque la U está liderando con gladiador el arbitraje será para Rubén Ferreira mientras que César Vinciarreal tendrá su cargo de partido entre paso del bote y el conjunto de Seibal Gustavo Barbosa va a tener la responsabilidad de conducir el partido ante el progreso y el conjunto de Salto Uruguay Indú gladiador tendrá Aníbal González mientras que River Ferrocarril el viejo clásico del fútbol salteño va a tener como árbitro a Néstor Martínez en vital y además el partido por la primera división al B más atractivo en lo previo entre el líder Sudamérica ante el conjunto de Albion va a ser arbitrado por Marcelo Díaz esto en cuanto al fútbol de fin de semana hay que tener en cuenta que el partido de segunda hora se adelantó 15 minutos va a comenzar a partir de la hora 16 mientras que el primero obviamente se mantiene en este caso a partir de las 2 de la tarde se va a jugar el próximo fin de semana el Ambrosoni en el Merasi y también en el estadio Ernesto Dickinson pero hablamos también de automovilismo porque se presentó en la jornada de ayer en Plaza Artigas la temporada del SAC Salto Visión abordó la palabra de la presidenta justamente Luz Marina Favier La verdad que largamos este año 2017 con las mejores expectativas no solo en la parte deportiva sino por que digamos comenzamos a concretar anhelados proyectos del club como lo es el de la escuelita vial que firmamos el convenio con el Ministerio de Transporte el pasado viernes y estamos ya también prácticamente las etapas finales en cuanto a lo que tiene que ver con la pista en lo deportivo bueno esta primera fecha y segunda porque va a ser una jornada doble nos encuentra con la incorporación de nuevos pilotos de un crecimiento significativo en la categoría del turismo pista hoy por hoy tenemos ya casi prontos para alargar 19 autos y a los cuales se le van a sumar algunos más que todavía están en alguna le faltan detalles de preparación así que bueno la verdad que con las mejores expectativas ¿cuántas fechas se conforma el calendario justamente de la actividad? el calendario se compone inicialmente de 7 fechas con la posibilidad de reducirla a 6 y eso sería en el hipotético caso de que para la última fecha que está prevista para el mes de octubre por razones en fin que escapan a uno como es a veces el tema del clima no pudiera estar pronta la pista de salto porque este año casi la totalidad de las fechas se van a correr afuera con excepción de la final que bueno pensamos hacerla coincidir con un gran momento que sería la reinauguración del autódromo ¿qué le falta para que esté pronta? bueno los trabajos que en realidad se hicieron no comprenden a la pista digamos se hicieron trabajos de infraestructura en todo lo que tiene que ver la parte de Vox es que se amplió se construyó un lugar para la realización de la técnica lo mismo que para la balanza que está digamos le faltan terminaciones pero el trabajo en pista que parece digo que puede ser la parte más gruesa digamos de la obra en realidad no es un trabajo que insuma tanto tiempo es un trabajo que a lo sumo 90 días y el tiempo nos acompaña puede quedar pronto en diálogo con Salto Visión además Fabiá se refirió a la creación de la escuelita vial que será referencia a nivel país la escuelita vial se va a hacer posible gracias a dos colaboraciones más importantes digamos que son la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la de la Intendencia Departamental de Salto a eso se suman obviamente todo lo que significa la colaboración de Salto Automóvil Club y de CTM entre otros que van a contribuir con lo suyo las obras se van a ejecutar por etapas están previstas que se hagan en tres etapas porque digo a medida que se va llegando el aporte que hace el Ministerio de Transporte se tienen que cumplir cada una de esas etapas una vez finalizada todo lo que tiene que ver con el funcionamiento en sí va a estar en gran parte a cargo de la Intendencia que será quien bueno determine cómo se va a realizar el desarrollo de las clases de los cursos que allí se impartan para que todas las escuelas digamos puedan tener acceso la idea va a ser una escuelita abierta a todas las escuelas sobre todo a las escuelas públicas y bueno la idea es que puedan participar todas aún aquellas que quedan más alejadas de la ciudad para los cuales también se necesita y eso ya está también hablado la colaboración en el tema del transporte del traslado que podría estar a cargo de la propia Intendencia o de CTM en otro orden de la información deportiva hablamos de lanzamientos de los Juegos Deportivos Nacionales lanzamiento que se cumplió en la Plaza de Deportes número 1 en la presencia de la directora Marcela Fontes y también del profesor Alejandro Rodríguez la etapa de la etapa departamental que se hace acá con todos los liceos y UTU y cuando sean los regionales nos cambiaron la zona ahora somos región con Artigas Alto y Paisandú y que bueno que va a ser diferente pero esperemos que sea muy positiva van a tener días y selectivos seguramente claro vamos a empezar ahora la etapa departamental en el mes de mayo y junio y después ya los regionales y con miras de que algún cuadro representando a Salto pueda llegar al nacional y quien te dice poder viajar al exterior también como ya ha sucedido si por suerte tenemos experiencia de cuadros que han ido al exterior el deporte salteño también que sigue trascendiendo si siempre es importante y que los chiquilines estén en estas actividades me parece sumamente positivo y acá tenemos previsto organizar en el regional de handball y basquetbol y estamos viendo la posibilidad de organizar el nacional de basquetbol de segunda y tercera categoría esto no solamente va a incluir estudiantes de aquí de la ciudad sino también la chance de tener equipos del interior ah sí en cuanto al regional de handball y basquetbol en una primera instancia los equipos ganadores de las distintas categorías y ramas de Artigas y Paisandú y si se llega a organizar el nacional ahí van a venir los equipos ganadores de todo Uruguay ¿cuántos chicos van a estar participando en toda esta movida? y de toda esta movida según las etapas en esta primera etapa fíjate que estamos estamos hablando de los 11 liceos públicos de salto más los privados más equipos por ejemplo de plazas de deporte de centros comunales de INJU de intendencia y estamos hablando de más de 1200 chicos que en las tres categorías y en las dos ramas van a estar participando y digo pero anteriormente la etapa más importante donde participan más es en la selectiva es decir que cada liceo hace su selección y ahí es donde participan masivamente todos los alumnos Le decimos ahora que la selección uruguaya sub 20 partió con rumbo a Asia donde va a participar del mundial en este caso en Corea va a debutar el próximo domingo 21 a las 8 de la mañana en este caso ante la selección de Italia luego el miércoles 24 va a enfrentar al conjunto de Japón y va a cerrar el grupo el 27 ante las elecciones de Sudáfrica se le entregó el Pabellón Nacional lo que es el final de su etapa formativa de estos chiquilines para comenzar a meterse en la etapa profesional o de devolución de todo aquello que han recibido a lo largo de estos años y vivirlo ese cierre con un torneo del mundo creo que es la mejor manera de vivirlo Uruguay en los últimos años ha sido protagonista de estos torneos que ha demostrado que está vigente en el mundo y creo que esta es una instancia más y una instancia muy trascendente precisamente para demostrar eso para demostrar la valía que tiene nuestro fútbol que tienen nuestros chicos que se forman a pesar de que haya dificultades se forman y son capaces de competir a primer nivel mundial y bueno lograr como lograron estos muchachos que estén junto con Javián después de 36 años levantar una nueva copa a nivel sudamericano la meta primordial es ser campeón y bueno para la meta primero tenemos los objetivos que son complicados y ya lo tenemos trazado vamos con la misma movilidad de siempre y bueno como decíamos en el sudamericano vamos paso a paso pasar de serie y peleando partido a partido después desde el punto de vista grupal tenemos dos dos grandes objetivos más allá del resultado uno la representación de todos aquellos chiquitines de esta generación de esta edad que quisieran estar y bueno por un tema de números y de decisión de los entrenadores son ellos 21 que lo van a hacer y después mostrarle al mundo que es Uruguay que es el fútbol juvenil de Uruguay porque hemos logrado el derecho a jugar el torneo del mundo que eso es una responsabilidad muy grande un lindo desafío y estamos conscientes y preparados para intentarlo bien Uruguay entonces partió hacia justamente con la inclusión del salteño Joaquín Ardaiz el héroe del partido ante Ecuador que dio la consagración a nivel sudamericano en estos momentos además se está celebrando una muy trascendente reunión en materia de básquetbol con presencia de los presidentes de las seis instituciones y además de los delegados neutrales para decidir cómo se va a jugar a nivel de primera división se plantean unos drásticos cambios que no estarían de acuerdo este caso por parte de las propias autoridades de la liga que podrían tomar una determinación en caso de que bueno que el planteo de Salto Uruguay apoyado por Círculo Esportivo y Juventus prospera toda una noche de decisiones en una reunión que se lleva a cabo en estos momentos en el club Salto Uruguay ahora sí los invitamos a una nueva pausa tras la misma además información aquí en Salto Visión Comienza una nueva temporada y Siglo 21 FM presenta su programación estelar Pablo Silva cada mañana te presenta Power Power de 8 a 12 horas Víctor Hugo Solís Su estilo único El número 1 del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central de 12 a 15 horas Orlando Petinati se sube a la siglo para presentar Malos Pensamientos de 15 a 19 horas Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos Te acordás de 19 a 21 horas Daniel Jorge presenta Los Ojos de la Noche de 21 a 23 horas En este 2017 Siglo 21 FM Estorradio Estorradio Siempre Juntos Ahora cada vez que venís a Red Pagos podés ganarte un millón de pesos porque mencionando tu cédula en cada transacción podés ser uno de los participantes de Salvo en el Millón 2017 pero también te podés cruzar con tu maestra de terceros González ¿Cómo anda? Acuérdese de nosotros porque lo mismo que ganes en Salvo en el Millón se lo regalamos a la escuela que elijas además te podés ganar una tarjeta mi dinero con 300 mil pesos un premio increíble para que te puedas dar todos los gustos que quieras y por supuesto seguís ganando beneficios y descuentos con Smart Coupons todo eso solo por venir a Red Pagos y mencionar tu cédula Red Pagos más cerca Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto por solo 665 pesos por mes con HD incluido y más de 100 señales Cablevisión Salto HD el cable de los salteños Larrañaga 37 teléfono 473-34550 el programa deportivo con más historia todos los deportes están en Deportes en el 8 domingos 19 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el departamento de Salto No por mucho madrugar se informa más temprano lo que sucede hoy ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa la información en el mismo día Ferretería y Barraca Jorge pinturas aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri Esquina Juncal y Avenida Solari Esquina Boicua Señores seguimos con más información aquí en Salto Visión les decimos ahora que la empresa pronto entregó el premio de su reciente promoción Juan Carlos Unpierres en nombre de la empresa comenzó haciendo referencia a esta promoción Es una campaña que estamos teniendo en varios departamentos puntualmente este fue en Salto y bueno la alegría entonces de ver a la ganadora El premio es importante ¿no? Sí una tele de 40 pulgadas más un Juntía a la hora que se viene el invierno está lindo para poder aprovechar ¿estás aquí en Super Salto aquí en el centro de la ciudad? Sí bueno hace mucho tiempo ya estamos trabajando con Super Salto así que también la alegría es doble que haya salido acá el premio es un servicio que está hace mucho tiempo y por suerte varios clientes lo aprovechan por eso tampoco es tanta casualidad que haya salido acá producto del volumen de gente que viene ¿continúa la promoción como ha sido aceptada por parte de los clientes? Sí va a continuar ahora puntualmente se va a mudar de departamento lo vamos a hacer en Rivera pero la idea es que la brevedad con esta u otras condiciones vuelva justamente a Salto donde por suerte dio buenos resultados y la gente se aprendió que también es lo importante ¿pero cómo se enteró que había ganado? porque estaba en la consulta de mi hijo y me llaman para decirme que me había ganado el premio de pronto yo no había caído igual ¿y sos pospuso la consulta? no le dije a la doctora ¿puedo atender? me dijo sí, atendé cuando atendí me dijeron mirá te hablamos de pronto porque te ganaste el cine en casa no sé qué ah bueno dije yo en esta semana te llamamos para coordinar la entrega pasó la semana es una broma dije yo y tal después al final fui a pronto averigüé me dijeron que sí que era cierto y acá está ¿está ir creciendo en pronto entonces? sí, obvio es que igualmente yo no creía por el tema que nunca había rellenado ningún cupón ni nada pero está acá está ¿y dónde va a ir ubicado esto en la casa? y calculo que en el cuarto ¿va a estar media discutida la cosa? y sí porque hay fútbol hay dibujitos hay películas novelas o sea que va a andar media peleada muchos en la familia y somos tres nenes mi marido y yo entre la novela dibujitos y el fútbol pero hay dos televisiones más para reponer digo porque tengo dos pero andaba en medias media vino el pelo vino bien señores es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra casa cambiaria es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio a la compra 27,69 a la venta 28,35 el peso argentino 1,54204 el real 8,5930 y el euro 29,54 y 31,60 compra y venta respectivamente fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio compartimos ahora el pronóstico del tiempo actualmente 20 grados 5 décimas la temperatura para este jueves una máxima de 27 al igual que mañana 15 de mínima el sábado sol nublado 18 de mínima 26 de máxima y para el domingo también 19 de mínima 27 de máxima nublado también con sol no hay lluvia así que se va a poder disfrutar de unas buenas temperaturas de un fin de semana muy agradable seguramente aquí en nuestro departamento muy bien ha sido un placer acompañarnos durante una hora de información nos reencontramos mañana con dos ediciones de Salto Visión que la pasen muy bien no hay lluvia de Salto Visión que la pasen muy bien que le haya